... ... ...yo creo que hoy es un día muy bonito, ¿no? El 23 de abril, conmemorando además el día del libro, conmemorando la muerte de dos, bueno, yo creo que dos autores mundialmente conocidos, ¿no? Cervantes y Chespi, creo que era un día muy bonito para celebrar. Y es verdad que celebrar también y conmemorar esa lectura adaptada con nuestros escolares, con los centros educativos, yo creo que ha sido dar un paso más, ¿no? En todas estas iniciativas que se están realizando durante estos días conmemorativos por el Día del Libro, ¿no? Creo que hoy es el colofón importante, es el día en el que tenemos, ahora mismo tenemos aquí a un centro educativo, a la SAFA, van a venir dos más, Huarte de San Juan y Santa Ingracia, alrededor de unos cien niños van a pasar por esta lectura continuada y adaptada del Quijote y, bueno, para nosotros es un placer, ¿no?, pues recibirlo aquí y cambiar la biblioteca, pues, por el ayuntamiento, por el patio de cristal del ayuntamiento. Siguiente también de la biblioteca, hemos tenido una semana intensa, ¿no?, del Quijote. Hemos tenido una semana intensa de la lectura continuada del Quijote, hemos tenido una semana intensa con multitud de presentaciones de libros y yo creo que, bueno, que hay que felicitar también a la biblioteca, al área de cultura, bueno, pues por todo lo que se han hecho, estas jornadas que cada vez, cada año se repiten, pero cada año van a más y van mejorando. Gracias. 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 Gracias.